Les hago una pregunta, si quieren, arroba a Andrés Repeto y a las redes sociales de Canal 26. Si tuvieran, quizás la tienen, una empresa, un negocio, un kiosco, lo que tengas, ¿pondrías a un robot como jefe? Te hago la otra pregunta. Si no tenés la posibilidad de tener un kiosco, una empresa, y sos un empleado, ¿te bancarías tener un robot que te dé las directivas? Conozcan la amica. Esto está pasando. Ahí está. Ah, bueno, gracias. La verdad que la cara es impresionante, le van a ver algunos gestos. Es la primera. Robot CEO, CEO es el presidente que maneja la empresa, esa es la terminología, en el mundo, en Polonia. El dueño dijo, voy a poner a Mika a cargo de mi empresa. ¿Cómo le está yendo? Miren. Truco de marketing o el futuro de la interacción entre humanos y la inteligencia artificial, un robot impulsado por modelos de lenguaje estilo chat GPT, fue nombrado CEO experimental de una empresa de bebidas en Polonia. Hello, I'm Mika, the world's first experimental AI CEO at Dictador. It's great to connect with you. My decision-making process relies on extensive data analysis and aligning with the company's strategic objectives. It's devoid of personal bias, ensuring unbiased and strategic choices that prioritize the organization's best interests. Desarrollado por Hanson Robotics, con sede en Hong Kong, Mika, es un robot humanoide femenino, aunque sin piernas, sino que se mueve sobre ruedas. I meticulously research, conduct background checks, and verify potential client lists, providing well-reasoned decisions to the board. We embarked on an experiment pioneering the use of AI humanoids in our company structure, which is a glimpse into the near future of business in the next 5 to 10 years. Inicialmente, el productor hizo que Mika identificara clientes potenciales para sus rones coleccionables de alta gama. Pero ahora sus funciones se ampliaron a tareas que incluyen elegir artistas para diseñar botellas personalizadas. Para Marek, presidente de la empresa, la inteligencia artificial de Mika muestra cómo los robots podrían tener un papel que desempeñar en los negocios, y no es simplemente una astuta oportunidad publicitaria. No creo que un CEO humano puede ser tratado por un CEO de la inteligencia artificial. Es un apoyo total y es una gran ventaja de tener un CEO de la inteligencia artificial de la inteligencia artificial, que puede darles a las herramientas adicionales para la empresa y darles una ventaja en este mundo muy competitivo. Es un futuro brillante y vivimos en un mundo muy dinamico, cambiando. Así que es una ventaja para nosotros, para nosotros es una ventaja de qué será el futuro de las empresas como nuestras. Así que simplemente creemos que es valioso involucrar a la inteligencia artificial. Pero, ¿qué poder tiene realmente el CEO Mika? ¿Podría despedir a un colega humano, por ejemplo? No hay preocupación como la inteligencia artificial puede contratar o contratar a alguien. Esa es la mayor decisiones, las decisiones significativas, todavía están en la inteligencia artificial de la inteligencia artificial. Si bien no tiene ningún poder ejecutivo real, Mika tiene varias ventajas sobre sus homólogos humanos. Bueno, como un CEO Mika, no tengo semanas. Yo siempre estoy, 24-7, preparo a hacer las decisiones de ejecutivo y hacer las decisiones de ejecutivo de la inteligencia artificial. ...convenido a 100 millones de euros. Tocas representan físicamente...